Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí en otra entrevista en la Guamas Capotzalco. Estamos con Luis J. Rodríguez, un gran, gran poeta que nos hizo favor de visitarnos aquí en el marco del LibroFest. Estuvo tan dura la poesía, hubo tanta cosa que hasta tembló. Imagínense cómo estuvo la cosa, ¿no? Estamos aquí también con Alfonso Vásquez, Marcelo González y Yasmina Alfaro, que tienen que ver con la creación de este libro tan bonito, que se llama Todos los caminos llevan a casa. Que además de los mismos poemas, de lo que tiene en sí, tiene unas cuestiones de la traducción muy bien interesantes que vamos a platicar, ¿no? Luis, de nuevo gracias por tu visita. Sí, gracias a usted. Me gustaría que nos platicaras un poco al principio. Aquí tenemos una comunidad que le gusta mucho escribir, pero escribir es una cosa que parece obvia, pero definitivamente no lo es. Entonces, lo primero que quiero preguntarte, Luis, ¿cómo te enfrentas a la hoja en blanco? Ese es como un gran mito. ¿Cómo te enfrentas a la hoja en blanco? Y además, si tienes algún ritual para escribir, si te sientes a determinada hora, si tienes que tener un test y que nos cuentes un poquito qué hay ahí. Me gusta yo leer primero, porque cuando leo algo me da el ánimo, pero también la inspiración para poder ya escribir algo. Entonces, leo primero, pero escribo por casi dos o tres horas al día, tal vez más. Todo el día escribo algo. Yo escribo en diferentes géneros, entonces tengo que estar consciente de los dinámicos de los diferentes géneros. Por ejemplo, la poesía, la dinámica es lenguaje, ya cómo las palabras se pueden, el ritmo de las palabras, la música, de cómo salen las palabras y también el sentido. Cuando yo trabajo con cuentos o novelas, puede ser algo poético, pero es más de la historia, qué es la historia que estoy expresando, por qué. Y también con otros diferentes géneros, uno tiene que saber los dinámicos propios de cada uno. Ok. ¿En qué formato escribes, Luis? Hay cierta discusión sobre la conexión entre la mano y la mente a la hora de escribir con una pluma. ¿Te gusta más en computadora? ¿Cómo es? Para mí es computadora porque yo no puedo escribir muy bien, mi letra es muy mala. Entonces, no puedo también saber lo que estoy escribiendo. Pero para mí, la computadora trabaja bien porque hago los cambios ahí al mismo tiempo que estoy escribiendo. Entonces, soy el redactor al mismo tiempo que soy escritor. Muy bien. Luis, entrando un poco a tu historia de vida, tú eres chicano. ¿Es así? Sí. Ahora, nos gustaría un poco que nos contaras qué significa ser chicano. De repente, creo que es un fenómeno cultural que en el centro del país y por supuesto que al sur no tenemos tan claro. Es un fenómeno más del norte. ¿Qué es ser chicano? ¿Cómo se vive? ¿Quiénes son los chicanos? ¿Dónde están los chicanos? Que nos puedas platicar un poco de eso. Pues, chicanos son mexicanos viviendo o nacidos en Estados Unidos. Entonces, la frontera nos divide. Es una frontera que es colonialismo, no es de tierra natural, es político. Entonces, nos divide. Y también tenemos otra cultura en Norteamérica porque es más, hablan inglés, anglosajón, diferentes cosas están pasando. Entonces, el chicano mexicano se cree muy discriminado. Hay mucho racismo. Se enfrenta a esas cosas anglosajón contra los de gente que son más oscuros. Y también la misma discriminación que tiene un negro, también chicanos lo tienen por ser cafés, por ser morenos, lo que sea. Entonces, es algo que tal vez en México no saben, que sufre mucho la gente, pero al mismo tiempo surge un movimiento, surge resistencia, surge poesía y arte para identificar, pero también para decir aquí estamos y no nos vamos. Y también la cosa es conectar con México otra vez, porque es muy importante no perder la gerencia, la tierra y conocimiento que somos la misma gente. Maravilloso, Luis. Hay una confusión creo que en los conceptos de lo que tiene que ver con lo chicano y lo que tiene que ver con lo cholo. ¿Nos podrías explicar un poco? Sí, son diferentes porque un cholo es más o menos un pandillero, pero tiene su estilo. Hay pandilleros que no tienen estilo igual, pero los cholos, los mexicanos, 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 chicanos, creamos otra cultura tercera. No es anglosajón ni es mexicano, es tercero y se visten diferente. Eran los primeros que usaron tatuajes como estilo. Porque hay tatuajes por todo el cuerpo y la cara, ya lo usan todo el mundo. Pero los chicanos eran yo creo que los primeros, especialmente ese estilo que dicen que son negro y gris. Es un estilo particular. También como hablamos, hablamos con la mezcla de inglés y español, pero también un calor diferente de nosotros, lo nuestro. Y entonces yo creo que eso es lo que pasó. Creamos otra cultura diferente, una vía diferente, una vida de vivir y sentir tercera. Muy bien. Me gusta lo que dices. Me gusta esta idea de que las fronteras son políticas. Las fronteras las establecieron, no sé si los congresistas, los diputados, los presidentes, quien sea, pero la frontera cruzó a la gente, no la gente cruzó la frontera. En una frase, Luis, que nos puedas definir en una sola frase, ¿qué es lo chicano? Una frase que defina lo chicano. Pues para mí es creación, pero creación para reconocer los raíces profundos que tenemos, porque chicanos sí reconocen que tenemos raíces indígenas. Para el mismo tiempo estamos hablando del futuro. ¿Cómo vamos a vivir mejor? Porque el capitalismo tiene la cosa que es el dinero, es los resultados, es lo hoy y no lo del futuro. Nosotros tenemos que pensar que tenemos que generar ayuda para todos. Todos deben tener protección y comida y trabajo y educación, todos, no nada más unos pocos. Entonces yo creo que tenemos lo profundo del pasado, pero también hay ideas y cosmología para el futuro. Me parece muy importante, y justo iba hacia allá antes de entrar de lleno al libro. Ahora que hablas del capitalismo nos ha dejado muchos costos, costos económicos, una segregación impresionante de manera cultural, pero también costos de medio ambiente y también costos en todos los sentidos. Y investigando un poco me parece que a eso has dedicado tu vida, a remediar todos estos años que ha dejado el capitalismo. Si nos pudieras platicar un poquito sobre la labor social que tienes, me pareció muy lindo, vi algunos videos en donde tú participabas como en algunos talleres dentro de las cárceles. Y me parece muy bonita la idea que la palabra pueda abrir la mente o pueda dar otras cosas a quienes están confinados por mil maneras, por mil cosas, porque el sistema judicial sabemos que es totalmente podrido. Entonces que nos pudieras comentar un poquito de esta labor que haces, Luis. Sí, porque socialmente todos estamos atrapados, todos estamos en una prisión y tenemos que liberarnos. Y yo creo que la vía más poderosa es el arte, la creación, la escritura, el baile, teatro. Todo eso yo creo es la vía de poder liberar la mente de todo lo que, colonialismo, racismo, todo lo que viene del capitalismo, del sistema de explotación. Y yo creo que esa es mi meta. Tenemos que liberarnos, pero primero la muerte, la mente y el espíritu, y entonces después la tierra y todo lo que están atrapándonos que nos tienen en la prisión de una vida que no es vida. Muy bien. También rescato un poco esto que traías tú de los mayas, de Enláquech. Enláquech. ¿Cómo es? Enláquech. Sí. Y viene de los mayas de Yucatán y quiere decir que tú eres mi otro yo y yo soy el otro tú. Y es bueno tener eso porque somos reflejos de cada ser humano. Somos comunes en ese sentido. Somos particular, singular y únicos, pero al mismo tiempo tenemos algo universo, universo común, que somos seres humanos y que tenemos que tener derechos y dignos como cualquier ser humano. Muy bien. Ahora, para cerrar un poco antes de entrar de lleno al libro, ¿cómo fue tu experiencia aquí con la comunidad de la UAMAS Capotzalco? No, muy bonito. La gente estaba bien atentos y observando también el trabajo que hicieron chicanos sin fronteras, que yo creo que es muy importante. Y ojalá que mucha gente se conoce de ese trabajo, porque están haciendo el trabajo que todos tenemos que hacer. Como está diciendo, las fronteras son criadas por otros, no son de nosotros, son recientes. Tenemos más conexión que es más profunda y que de muchos años tenemos que reclamar eso y reclamar la conexión que tenemos como gente a través de todas las fronteras. Muy bien, pues entonces hablemos del tema, chicanos sin fronteras, ¿qué nos pueden contar de este proyecto super loable? Creo que traer para la gente del centro y el sur y en general para todos, tratar de explicarnos lo que es lo chicano y no de una manera esquemática, sino mediante el arte, que parece una cosa que puede ser incluso mucho más poderosa. ¿Qué onda? ¿Qué nos cuentan de esto? Pues mira, chicanos sin fronteras es un proyecto colaborativo, colectivo de aquí de la Ciudad de México, que surge a partir de nuestros intereses y amor por la cultura chicana y respeto por la cultura chicana, por esta tercera identidad que se construye en los Estados Unidos a partir de la raíz mexicana, de la herencia mexicana en el mundo anglosajón, que para nosotros significa mucho porque es una manera de actualizar lo que son nuestras raíces indígenas, nuestras raíces como personas que vivimos en los barrios, como personas que habitamos la urbe y que somos, al igual que los chicanos, explotados, marginados y muchas veces racializados también. Entonces, esta experiencia con lo chicano a nosotros nos inspira para llevar a cabo o concretar un colectivo interdisciplinario en el que han pasado muchas personas, como Yasmin Alfaro, como Marcelo, que aquí está presente, como otros amigos que han estado dentro del colectivo, que iniciamos, primero iniciamos con unas entrevistas, una serie de entrevistas a través de una radio independiente que se llama Radio Gohan, a invitación de una amiga japonesa que vive en la Ciudad de México y que nos invita a hacer un programa, un colega y a mí, a hacer un programa sobre cultura chicana, así es como nosotros comenzamos en el 2018, antes de la pandemia, antes de esta gran catástrofe a nivel internacional. Entonces, comenzamos así entrevistando a la comunidad chicana que estaba en México, muchos de ellos son artistas, la mayoría son artistas que hacían exposiciones o venían de visita y nosotros pues los entrevistábamos. Ya de ahí terminó la pandemia y decidimos hacer un encuentro ya presencial con artistas chicanos, en este caso, en el 2022, hace un año, hace un año, en mayo del 2022, tuvimos la presencia de siete muralistas chicanas de San Diego y Los Ángeles y un muralista fronterizo de Tijuana, quienes hicieron un mural colectivo en el barrio de La Candelaria, es uno de los barrios originarios de la Ciudad de México, tú sabes que hay más de 100 barrios originarios, entonces, ahí se realizó un mural colectivo y a finales del año pasado, en noviembre, tuvimos un encuentro de poetas chicanos, entonces, invitamos a Luis, invitamos a Matt Cedillo, a Gabriela Gutiérrez, David Arromero, Norma Cantú, para que pues estuvieran con nosotros y pudieran presentar su poesía, presentar sus experiencias, desde la propia experiencia chicana, hablar de lo chicano, que conecta con el mundo mexicano contemporáneo. Y este año, pues tuvimos ya un encuentro mayor, un encuentro de poetas, artistas, académicos, que tuvo sede en varias instituciones. Y esto, todo esto, nos llevó a idear una editorial, o sea, teníamos tanta inquietud de seguir fomentando, de seguir llevando esta potencia creativa, esta potencia de la imaginación a otros terrenos, que pues decidimos fundar nuestra propia editorial para dar salida a las voces y a la escritura chicana. Entonces, es así que fundamos pues nuestra primera, nuestra editorial con nuestro primer libro, el primer volumen de una colección de poesía chicana bilingüe. Maravilloso. Bueno, en principio cuenta con la universidad, también cuenta con la universidad. Maravilloso. Decías que usaron algunas otras sedes, pues nos da mucha envidia, entonces para la siguiente, por supuesto que estamos listos para recibirles. Mencionabas un poco, me gustaría que nos platicaran un poco sobre el reto de la traducción. No lo digo en mis palabras, porque ustedes lo van a decir mucho mejor. Entonces, si nos puedan platicar un poco de esto. Sí, pues en realidad el proceso de traducción para este libro fue bien complicado, porque la poesía tiene una característica como en el lenguaje, que la hace muy diferente a otro tipo de literatura. Uno no puede juzgar y traducir la poesía de la manera que uno hace con un ensayo, una novela, un cuento. Tiene esta cosa que no nada más son palabras, no nada más son experiencias que te remiten a una imagen, a un estar, a un lugar físico. Te remiten también a emociones, y esas emociones como traductor, en el momento de tener que trasladar eso de un idioma como es el inglés, a uno como el español, que son completamente diferentes, es súper complicado porque, pues, aquí también está Jazz que nos ayudó con la traducción, con la parte más poética. También estuvo Alfonso y Andrew, otro traductor que ahorita no puede estar, pero que también colaboró mucho. No somos Luis, no somos la familia de Luis, no conocemos a Luis de toda nuestra vida. Entonces, poder pasar sus emociones que expresan las páginas de este libro a otro idioma es una labor muy, muy ardua. Tuvimos que estar reuniéndonos varias veces, ¿no? El proceso de traducción en realidad fue que Andrew, el otro traductor que no pudo estar con nosotros hoy, dio como una primera pasada y trabajó, me parece, un poco con Alfonso y con Abraham, que tampoco puedo venir, y después de eso le di yo otra pasada, y luego seguimos trabajando incluso con Andrew, nos ayudó Jazz, tú también, Alfonso. Y entonces fueron muchas pasadas, fue como estar dándole capas, porque yo creo que el trabajo de traducción que hicimos es más bien eso, darle capas a la emoción, sí a las imágenes, sí a las palabras, pero más que nada a la emoción, porque a eso va la poesía, y a eso va la poesía de Luis en realidad. Es mucha emoción que son unos sentimientos que nos transmite, y muchos podemos sentirnos de cierta forma identificados, porque aunque no hayamos vivido la misma vida que Luis, son sentimientos muy culturales, muy para el mexicano, que todos nos sentimos. Y bueno, a ver, porque ella fue la que nos dio toda la visión poética, muchas veces entre Alfonso, yo, Andrew y Abraham, podíamos darle como un sentido un poquito literal, pero siempre nos quedábamos cortos con la poética, y eso es bello. Pues yo siempre digo que soy fan de Luis, y soy muy fan de Luis, creo que para mí la poesía es muy importante, y traducirla, pues es el doble de importante, porque creo que justo algo que decía, dijo Marcelo, que no estás traduciendo literalmente la palabra, sino estás traduciendo un alma, y es muy complicado. Hace rato en la presentación yo decía, ¿cómo puedes traducir un poema sin llorar con el poema? Porque en realidad creo que tienes que tener esa sensibilidad para poder lograr palpar hasta cierto punto, porque tampoco vamos a poder entender todo el proceso que él tuvo, pero hasta ciertas emociones, ¿no? Creo que este libro es especial, porque estas capas que dice Marcelo fueron dándose a partir de ciertas miradas, ¿no? Esto es una traducción colectiva, a partir desde la historia, desde la literatura, desde traductores profesionales, desde la creación literaria, por ejemplo, de mi caso. Entonces, creo que este libro es muy bonito, porque es de una persona luchador social, y muchas veces se traducen los luchadores sociales a escribir otro tipo de cosas, que no tienden a ser poesía, ¿no? Pero que alguien que se dedica a la gestión y a la promoción y a luchar contra su contexto, que se arroje hacia la poesía y que escoja esa casa para poder arroparse, creo que muestra muchísimo de la persona que estamos leyendo, ¿no? Que estamos viendo. Entonces, creo que es eso lo que tengo que decir. Sí, muy interesante. Justo esto que dices no es literal, y lo mencionas muy bien. Ustedes no son Luis, nadie es Luis más que Luis, ¿no? Entonces, es muy interesante porque en los poemas incluso hay uno que habla sobre tu madre, ¿no, Luis? Entonces, me imagino que traducir ese poema pues ha habido sido toda una experiencia, ¿no? Bueno, pues algo más que deseen agregar. Me gustaría mucho que le dieran un consejo a nuestra comunidad. Nuestra comunidad es compleja, de repente vienen o venimos de entornos complejos, como ustedes saben, los municipios del Estado de México y muchas colonias, muchos barrios también del Estado de México pues tienden a tener esta complejidad. Muchos vienen desde muy lejos, el trayecto es muy complicado, pues cada día es desgastante para nuestra comunidad y aún así buscan una salida para las emociones mediante el arte, ¿no? Buscan escribir muchos de ellos, buscan tener proyectos culturales como el que mencionan. Entonces, un consejo que le puedan dar a la juventud, en particular de la Gamas Capotzalco, en un entorno como el que tenemos, ¿no? No, yo pienso que si uno va a hacer arte, lo tiene que hacer con todos los obstáculos, con todo lo mal que hay en el mundo, lo tiene que hacer. Tiene que ser un artista a todos. Y artista en todas las maneras de poder hacer arte. Y yo creo que es algo que es un ser humano. Para ser un ser humano completo, tiene que ser un artista completo. Emilio. Pues que su potencia creadora la lleven al límite, la imaginación es ilimitada y es la base de todo. Para todo ocupamos la imaginación, no solo para la poesía, para la arquitectura, para el diseño, para la ingeniería, para la historia. Que no se limiten, que piensen en que más allá de lo que les dicen en la educación formal, hay otras cosas que explorar. Hay otras cosas, hay otras fronteras que derribar. El lenguaje puede ser una frontera, pero también puede ser un mundo del cual pueden derivar otros grandes mundos. Entonces, las fronteras, si uno las ve como muros, nos pueden detener. Pero si las vemos como ventanas, nos pueden ampliar nuestro panorama hacia otras dimensiones y hacia otras cosmologías y hacia otras visiones del universo y del mundo. Es eso. Pues yo creo que es, sí seguir un poco la línea de Luis y de Alfonso, que eso para el arte, para crear ese tipo de cosas, es muy importante esa alma, esa imaginación, que no se tiene que perder, no porque haya educaciones formales que hayan tomado, o quizá no, o porque están en la universidad. No tienen que ser solo académicos. Entonces, existe mucho más como persona, como ser humano, como artista, y ya. Pues que no importa de dónde vienen ni cuánto tiempo se hagan, pero que aprovechen el tiempo de qué se hacen para vivirlo también, ¿no? Porque creo que es importante no solo llegar a la escuela, sino también entender que tu casa, tu ser, también habita en esos transportes y que si están escribiendo, que también escriban de eso, porque es importante mostrarle a los demás que eso existe. Maravilloso. Pues, nos despedimos por esta ocasión. Me gustaría que nos dijeran dónde podemos seguir más de Chicanos Sin Fronteras, que definitivamente quedamos picados. Sí, nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Chicanos Sin Fronteras, así nos van a encontrar. Y los libros los pueden encontrar también a través de redes sociales, nos escriben y hacemos envíos a toda la República, a todo el mundo. Y también este libro lo encuentran en Querida Librería, que es una librería muy bonita que está en el Centro Histórico, en Belisario Domínguez, muy cercano a la Plaza de Santo Domingo. Y también lo van a encontrar en Utópicas, que es una librería también muy bonita que se encuentra en el Centro de Coyoacán. También ahí tenemos nuestro primer libro de la editorial. Y pues, que nos sigan en redes. y que estén atentos a nuestros encuentros de cultura chicana. Y pues, con mucho gusto aquí podemos presentar algo, una jornada de cultura chicana, arte, poesía, literatura, historia, aquí en la UAM. Muchas gracias por la invitación. Perfecto, gracias por venir. Luis, gracias por tus poemas. Muchas gracias por la licita y por tus poemas. Estén muy bien, gracias. Gracias.